Joder, está, de verdad, amigos del Trivial, no os conozco de nada, solo sé que la chica que lo presenta le gusto y ha querido quedar conmigo. Pero, en serio, haced más de Pokémon. Bueno, haced más de Pokémon no, ya no me sé más generaciones, pero esta idea es la polla. Yo no sé quién os lo ha explicado esto, pero esto es la polla, tío. Te lo juro, tengo unas ganas, tío, que flipas. Bueno, va, empezamos, va. ¿Irá por orden de Pokédex? Ya veremos. No olvides que tienes que… Yo ya, amigos, a partir de la primera generación estoy jodido, o sea, conozco muchos, pero… Joder, en solo tres segundos. Play quiz. ¿Lo reconoces? Pidioto. Bueno, Pidioto, cuidado, este es Pidgey. Pidgey. Excelente. Hostia, las evoluciones, hay que pronunciarlo exacto. Pidgey. Vale. Seguro te irá muy bien. Metapod. Responderás a mi alrededor de 60 preguntas correctas. Vale. Ya… Guay, la puta que me reparió. Vale. Es algo en plan Clarify, ¿verdad? Un segundo. ¿Cómo se llamaba la que canta, tío? Rosalía, ¿no? ¿Cómo se llama, tío? Clarify. No, ¿cómo se llama? No me sale, amigos. O sea, creo… Hay un poco que me llama Rosalía, no es cuña, es verdad, el de las flores. Este no sé cómo se llama. Es que Jigglypuff no es. Es que me sale Jigglypuff. Voy a decir Jigglypuff, pero Jigglypuff no es. Y me la sudo una puta barbaridad. Era Jigglypuff. Vale, este es Umbreon. No, Umbreon no. Espérate. Algo de persa. Este es algo de persa, no es, coña. ¿Cómo se llama el gato? Es que este gato es de mierda. Y encima no está ordenado por la Pokédex. Me cago en su puta madre. ¿Cómo se llama este? Este es persa. Bueno, es que escúchame, no voy a llegar a los showgames estos. ¿Cómo se llama este, tío? Se llama algo en plan… De verdad, amigos, no estoy actuando. No me lo sé. Estoy pensando. Tú te lo sabrás en casa. Yo soy tonto y tú eres listo. Coño, no lo hago por hacer humor. Si quisiese hacer humor, leo un chiste, coño. Las banderas cuando me sé 50, acierto 50. Es que no sé cómo se llama. Persa se llama. Voy a decir persa. ¡Me cago en su puta madre, hijoputa! ¡Oh! Veamos si lo recuerdas esta vez. Snake. ¡Correcto! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Ekans, Snake al revés! ¡Chúpame la polla, Sketchu! Joder, macho. Ay, era Ekans. Por decirlo rápido y no pensar, tío. A ver, este es Magikarp, ¿no? No hay ningún tipo de duda. Sí, claro. Claro que el Barform va roja, amigo. Sí, sí, sí. Como el año pasado. Mejor, espero. Magikarp. Bien. Koi, ¿no? ¡Ay! El viejo de mierda este. Se llama Ondels o algo así. Oh, algo con la O. Omru. Me cago en tu puta madre, Pokémon de mierda. Ponme ya Charmander, hostia. ¿Cómo se llamaba este? Omrem o algo así. Es que no quiero pensar mucho porque, amigo, no vamos a terminar nunca el vídeo. Yo creo que este es algo como... Omru… ¿Omruz o algo así? O Omrest. Me cago en su puta madre, hijo de puta. No me sale, tío. Es algo con la O, en serio. No lo sé. Omrest. Me cago en tu puta madre. O hasta no lo hubiese dicho nunca. Si necesitas más tiempo, puedes poner pausa al vídeo. Este eres el Pokémon medio gilipollas. Este fumaba porros. Ay… A ver. Este Pokémon me salió a mí en el… No sé cómo se llama. Es que me sale Alakazam. Es que Alakazam no es. Obviamente no es Alakazam. Hipno. Es himno. Hipno. Hipno. No sé ni cómo me ha venido a la cabeza, tío. Du… Du trío. Du trío, ¿no? Duo, dos tríos. O sea, du trío, ¿no? Du trío. Du dúo. Chúpame toda la polla. Me cago en tu puta madre, Skepchup, tío. Pregunta número 10. Ay, esta es la que… La que siempre cura. Clarify. Chansey. Chansey, Billups. Gengar. Amigos, si lo sé, lo digo directo. Me sale Omrupt, dudo. Es que es normal. Es que ¿a quién coño le gusta a Omstar? Sale Gengar, directo. Me sale Omrupt, pues dudo, coño. Es que ¿a quién le gusta a Omstar? Pon atención a la imagen y responde. Tentacruel. No, Tentacruel. Este es Tentacruel. ¡Me cago en tu puta madre, hijo puta! Hostia puta. Putas evoluciones de mierda. Alakazam. Cadabra, chúpame toda la polla. Bulbasur. Joder, tío. Ah, va, 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 va. Tengo que llegar a 75, va. Mew, sin más. Ese es el tuit. Mew, sin más. Este es el tuit. Muy bien. Nidorino, sin más. Este es el tuit. ¡Nidoran! ¡Chupame toda la polla! ¡Tío! Lapras. Joder, macho. ¡Qué puto asco, tío! Charizard. Sin más. Este es el tuit. Adiós, de verdad. Espero que lo estés disfrutando. Ay, qué puto asco. Oxni. ¿Cómo te llamas tú, asqueroso de mierda? Oxni. ¿Cómo se llama, tío? Oxni o algo así. Oxni. ¿Cómo se llamaba, tío? El asqueroso este. Oxni. ¡Aaah! El venenoso de mierda. Es Oxni o algo así. Oxni. Yo creo que es Oxni, sin más. Calzazo. Es Oxni, ¿no? Es la jimbra de México. Oxni. Odis. ¡Ah! Moltres. Venga, va. ¡Hostia! Vamos, va. Coño, Ibai. 75. Dándole me gusta al video. Ah, Lapras. Este es Umbreon. ¿Cómo se llama el caballo de fuego? Ay. Umbreon, Lapras. No. O sea, Umbreon y Lapras no son, obviamente. No sé cómo. Ponis. No, no lo sé. ¿Ponita? Bonita. ¡Toma! ¿A quién coño no importas? Asqueroso. Este te lo daban en una MT, ¿verdad? Tenías que elegir este o el otro. Te daban un fósil. Te decían este o el otro. Dos mierdas. Eh, Cactu. No sé cómo se llama. Este voy a pasar rápido. Mmm... A ver, si pienso mucho, a lo mejor... Jotamanda, gracias por esas 10 subs. Coño, Jotamanda. Te lo agradezco, tío. Y más en estos momentos. Muchas gracias. Eh, Cactuts. ¡Cabuto! Me cago en su puta madre. Si lo piso, lo saco, coño. ¡Ay! No me acuerdo cómo se llama. Este es bastante bueno, de fuego. No me acuerdo cómo se llama. Este es de la primera generación. ... ... ... ... ... No sé cómo se llama. Magmar. No quiero pensar tiempo, porque perdemos tiempo. Monkey. A ver, yo creo que este es Monkey. ¿No? Sin más. Yo creo que este es Monkey. Monkey. Primeape. Es espectacular, tíos. La evolución. Vale. ¡Ahhh! Ay, Dios mío, de mi vida. No puede ser. Aerodáctil. Aerodáctil. ¡Bah! Esta es Rosalía, ¿verdad? Hay un Pokémon que se llama... Jinx, Jinx, Jinx. Jinx. Coño, es que hay un Pokémon que se llama Rosalía. No es coña, que no lo hago por hacer la broma. Buscadlo en Google, coño. Que tiene flores y tiene el pelo largo, coño. No es broma. Rasqui. Dilo, coño. De verdad. Dilo. No hay aquí para siempre. Ah, Rosalía. Bueno, sí. Rosalía, pero coño, que es de verdad. Todo el mundo riéndose, coño. Farfetch. Este es Farfetch. De toda la puta vida. Más contenido. Lo valoramos. Farfetch. Farfetch. No lo sé ahora mismo. Almejita. Es que no sé cómo se llama la almejita. ¿Cómo es? Shellder. No me hubiese salido. Eh, sí. Esta es Jigglypuff. No, espera. Jigglypuff ya lo había dicho. Y antes había salido Chansi. Esta es Clarify, yo creo. Clarify. Bueno, a ver, por favor. A ver, por favor. No me juzguen. No he tenido educación. No he ido a clase, por favor. ¿Qué pasa? Clarify. ¿Cómo se dice? ¿Es mal esto? Pero ¿cómo lo he dicho? ¿Cómo se dice? Yo lo digo así. No he tenido educación. ¿Sois clasistas? ¿Está mal esto? ¿Pero cómo se llama? Clarify. ¿No se pronuncia así? Bueno, sí. Disculpadme por no saber inglés. Lo siento. Sí, soy un pobre ignorante. Joder. Tratad así. Tratad así. Tratad así. A la gente que no sabe inglés, tío. ¿Está mal o está bien? Coño, ¿no se pronuncia Clefairy? ¿Qué es? Clarify. Clarify, ¿no? Clarify está bien. ¿No? Me parece espectacular que esto sea un error macho. Bueno, pues nada. No, no, no. Es que como no tienes pronunciación perfecta… Perfecto, tú. No, no tengo dos carreras. Juzgadme. Es que ni me apetece jugar. La pistolita. No sé cómo se llama. No sé cómo se llama este gilipollas, tío. Ah. Sé quién eres, pero ahora cuando vea el nombre sabrá. Es que eres un Pokémon… Es que no importas a nadie. De verdad. Pistolitas. Es que no importas a nadie. Bueno, pues este tío se acaba de sacar la polla. Esta resuscripción me acaba de decir algo que luego he hecho antes de que yo lo escuche. Este tío va a triunfar y va a trabajar en Google. No es broma. No sé quién eres. Saldon. O sea, me cago en puta madre. A ver, es Machamp, Machoke, ¿no? Es Machamp y Machoke. Este tiene que ser uno pequeñito. Yo creo que este es Machamp, ¿no? Porque luego está Machoke. Pero luego había otra evolución. Hostia, tío. Machamp. Machamp, me cago en toda mi puta madre. Esto es un error. Esto es un error, profesor. ¿De verdad? ¿En serio esto es un error, tío? ¿En serio? ¿Pero cómo lo he pronunciado? Tío, Machamp y Machamp, tío. Joder, Machamp. Joder, Machamp. Me está yendo muy bien. ¿Y a ti? Hostia, tú, esto ya me lo sé. Escucha, eso me lo sé. Esto se parece a Ander. Siempre le digo a Ander que se parecía. Bellsprout. Esto es Bellsprout. Y me ha subido una balonía. Ay, hijo de la gran puta. Kabutops. Kubone. Voltorf. No hay duda. Voltorf, mítico. Mítico, mítico. Hostia, salgo yo, tú. Lickytown. Bueno, ¿cómo se pronuncia? O sea, lo he dicho perfecto, ¿no? Lickytown. O también está mal. Es que yo ya estoy flipando. ¿Esto está mal? O bueno, bueno. O sea, Lickytown, literal. Pregunten, pregunten a esas academias de inglés cómo se pronuncia Lickytown. Coño, Lickytown. Toda la puta vida, tú. Ay, Volt... Espérate, Magnum. Espérate, Magnum es el de Koi. Este es... Sí, es... A ver. Este lo jugué, de hecho, en el torneo Pokémon su evolución, tío. ¿Cómo se llaman? Magnum. Pues igual es Magnum. Pues igual es Magnum, con la tontería. No sé. Pues igual es Magnum, pues igual es Magnum, con la tontería, ¿eh? Pues igual es Magnum, con la tontería, ¿eh? Pues igual es... Porque ¿la evolución cuál es? Que salen tres. La utilicé, tío, con... Con... Con Sequia. Pues igual es Magnum. Voy a decir Magnum. Magnum. Me cago en toda mi puta madre. Hitmonlee. ¿Qué elegíais entre Hitmonlee y Hitmonlee y Hitmonchan? Nunca se me olvidará, amigos. De verdad, lo he contado muchas veces. Nunca se me olvidará el texto que te dicen cuando había que elegir entre Hitmonchan y Hitmonlee. Yo con 10 años y te dice el Pokémon. Claro, tú dices, dos Pokéballs de puta madre. Tengo Hitmonlee y Hitmonchan. Y te dicen, la avaricia rompe el saco. Elige solo uno de ellos. Aprendí esa lección. La avaricia rompe el saco. Claro, tú lo escuchas con nueve años y te cambian la vida. Me dices rapero. Mira, este puto Pokémon de mierda. La foquita. La foquita Farfán. Pues ojo no te... Pues ojo no te hace que es Selas. Pues no, no. Pues ojo no te lo acierte que igual es Selas. Sí, es algo en plan Selas. Voy a decir Selas. Play quiz. Dragonite. Y veo a Spiderman. Super. Ya estamos en la pregunta. Koffing. Sin más, ese es el tweet. ¡Me cago en tu puta madre! ¡Wuiz Khalifa! Joder, macho, las evoluciones, tío. Wisin y Yandel, tío. Wisin y Yandel. Es el otro, tío. Wisin y Yandel. Este era muy buen Pokémon, macho. Ay, ¿cómo se llama? Snooby, ¿no? Este es muy buen Pokémon. Demon. Lo jugó Barbe, el otro. Viva con él. No sé cómo se llama. Lo jugó Barbe, tío. Es de tipo agua. Tipo agua y hago lo más. No, 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 no me sale. Es Sel, no sé. Selam o algo así. Slowbro. Oh, ¿cómo lo sabías? Starmie. Starmie, sin más. Ese es el tweet. De Misty, sin más. Veamos si lo recuerdas esta vez. El de fuego no sé cómo se llama. Vaporeon no es. De fuego, fuego, ¿cómo se dice fuego? Fire, Fireborn. Mmm, no sé cómo se llama. Eh, no sé cómo, no sé. Umbreon, pero no es Umbreon. Flaregaron, fuego Flarean. Ay, Dios mío, qué gilipollos. Sí, este es Scorsi. No sé la pronunciación exacta. Lo he jugado, lo tengo, sé lo que hace, golpe hueso y de todo. Scorsi. Es que está muy bien este poca… No sé cómo se pronuncia, macho, exacto. No sé inglés. Es por Scorsi. Joder, macho, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Scorsi? Sparrow, ¿no? Eres muy listo. R-Ratata. Este es R-Ratata. R-Ratata. Bien. Karchez. Hostia, Rino. Este es R-Rindow. R-Ratata. Bueno… Sí, chicos, ¿cómo se pronuncia de verdad? R-Rindow, ¿no? R-Rindow. ¿Está mal también esta pronunciación? Joder, macho. Es que… No, lo siguiente lo escribiré. Es que me los he escrito, claro. Es que me los he escrito. Es que me los he escrito. R-Rindow. R-Rindow. Onyx. De Broc. Sin más. Ese es el tuit. Hostias. ¿Voltorf? ¿Y este quién es? Mmm… Vol-Voltión. Electrode. No lo sabía. Venusaur. Venusaur. Sin más. Hostia, este… Eh… Es bueno, pero no lo sé decir, tío. Eh… Eh… Kanguru, ¿no? Ah, Nidoquín. Me cago en su puta madre. Si necesito más tiempo, puedes poner pausa al vídeo. ¡Mira! Hablando. Este sí, Kanguru. Bueno, me cago en tu puta madre, hostia. Kangaskhan. El toro. El toro. Ay, el toro. Ay, el torito bravo. Ay, cómo se llamaba el toro, tú. ¿No era toro al revés? Tauru. Tauro. Bueno, no. También mala. Joder, macho. De verdad. ¿Qué pasa ahora? Tauro. Está mal también, Tauro. Es válida, ¿no? Es válida, ¿no? Hombre, joder, machos, tío. De verdad. Tauro, tío. Snorlax. Que, por cierto, lo tengo que… Voy a traer. Mi pareja, Kanga, por favor. TKM, Ibai. Saludos desde Chile. CD, no apruebes, por favor, Hagia. Como para no saberlo. Quiero mi PC para poder verte en pantalla en mi play. Estaba en la habitación de al lado. Ay. Snorlax. ¡Aaah! Vamos, va, coño. Pintreón. Sí que se acerde y me saco la polla. Ay, ¿cómo se llamaba este? Con la K de algo, que… No sé. Pintreón. Me dice que ya cayó la noche y la gata negra. ¿Cómo se llama el payaso? Mr. Min… Eh, Mr. Mi. Mr. Min. ¿No? Este era Mr. Min. Mr… No sé pronunciación exacta, la verdad. Eh… Mr. Min. Se pronuncia así, ¿no? Mr. Min, ¿no? Mr. Min. Sí, la gata negra. Hostias, el enano. Eh… Ay, el enano. Poli… Eh, algo de poligloss. Eh… Ay… ¿Cómo era este? Po… Eh… Ay… Poli… Polis… Po… Po… ¡Aaah! No lo sé. ¡Polibag! No lo sé quién eres. Se parece a Kena, tío. Keniux. O sea, es un perro, obviamente. Rollo Vaporeon, Umbreon… Mmm… Bullpix. La evolución de Bellsprout. Buah, no tengo ni idea, tú. Super Bellsprout. Victor Bell. Pregunta 60. Blastoise. Va, va, que me engancho, va. Va, va, que me engancho, va. Pidgeotto. Va. Va, 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 que me engancho, va. Mmm… PoliMau, ¿no? PoliGaush. Mook. Tota la vida. PoliGaush. Eh, eh… Ebe, Eevee. Bien. Umbrella. Tangela. Flake, por favor. Este sí que es… Ay, la evolución de Spiro, ¿cómo era? Firfrox. Era… Era… Farfadox. ¿No? Fir… Firfrox. Dime. Firfrox. Firrox. Correcto. No lo sé. Eh… Jigglypuff 2. Wigglytooth. Hostias. Eh… Cloister. Estoy en duda. Cloister. No sé por qué me ha venido. Horsea. Horsea. Seadra. Pregunta 70. Eh… Este es Squirtle… Eh… Wildturtle. Wildturtle. Tortuga salvaje. Wildturtle. Sé que no puede ser tan fácil. Dutrío. Hostia, ¿cómo se llamaban estos, tú? ¿Cómo se llamaban estos, tío? Los… El trío este. Dutrío. Voy a decir Dutrío. Me cago en su puta madre, tío. Golem. Golem, sin más. Ese es el tuit. ¡Hostia! Scizor. Este es la polla, tío. Este es de mis Pokémon favoritos. Scizor. Alakazam. Alakazam. Si te gustan estos videos, apóyanos dejando un like y suscribiéndote. Y ahora dos. Y ahora dos. Me engancho y me la sudo la partida. Ah… Sí, sí. Tsk. Me salgo de combi… Vips. ¿Quién es, Ibai? XXFerxys. Gracias, amigo. Por esos cinco subs. Agradecido. Nunca te había visto por aquí, Ferxys. Crack, bienvenido. Eh… Muchas gracias, tío. De verdad, le voy a acertar por ti. Vexprix o algo así. Va… Es como… Ah, no lo sé. Butterfree. Vaporeon. Vaporeon. Correcto. ¿Lo reconoces? Buenas tardes, Ibai. Kingsla o algo así. Ay, ¿cómo se llamaba la piña esta? Kingsla o algo así. Ah, Secutor. Raichu. Correcto, Raichu. Vamos. Va, va, va y enganchate, tío. ¡Oh! Sí, este es con ese. Eh… Swider o algo así. O… Sweris. Ah, Swero, Swero. Ay, ¿cómo se llamaba este? No sé cómo se pronuncia exactamente, tío. Es… Es Sweris. Sátalas. ¿Ya formas parte de nuestra familia en YouTube? Suscríbete. No lo sé. Ah, no lo sé. Eva Puto. ¡Caputo! Me cago en tu puta madre. Sí, este es el que se transforma en todo. Dito. Dito. Hostia, el de Electro… Electreon, ¿no? Electreon es, ¿no? Electreon. Yolteon, me cago en su puta madre. La rata grande es Raticate, si no me equivoco, ¿no? Raticate. Correcto. Articuno. Sí. Play Queen. No sé el pez este de mierda y no quiero ni pensarlo. Seekin. Ah… No sé el pez. O un rupto. O manite. No sé. Este tío es Dios, tío. A este tío se las suda todo, tío. Este tío es Dios, a este tío es que se las suda todo, tío. Está en la evolución de Hypno, ¿no? ¡Himnosis! ¡Drosy! ¡Es de 10, Dios! ¡Ay! ¿Esto es de la generación 1, en serio? Ah... ¡Patuak! ¡Goldak! Bueno... ¡Estamos en la pregunta 90! Tío, ¿cómo se llamaban estos, hermano? No me acuerdo. ¿Cómo se llamaba este perrillo, que es la polla? Ah, yo lo utilicé. Sí, yo lo utilicé. La última evolución es el perro de fuego. ¡Ahhh! ¿Cómo se llamaba el perro de fuego? ¡Ahhh! ¿Cómo se llamaba el perro de fuego? Groudon. No, Groudon no. Me estoy liando. Necesito verlo para tener referencia. Growlite. Sí. Growlite. ¡Electabuzz! ¿Por qué me acuerdo de Electabuzz? ¡Electabuzz, tío! ¡Y no me acuerdo del otro! ¿No os pasa, tío? ¿Qué tenéis como recuerdos de la generación 1 dispersos? Me acuerdo de Electabuzz. Esta es la evolución de Zubat. Yo creo que no es un Zubat, ¿verdad? Es algo más que un Zubat. Yo creo que no es un Zubat, porque tiene la boca muy grande. Eso es un Krubat. Me va a decir Zubat. Golbat. Pon atención al imagen y responde. Eh… Nidorino. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mandame un saludito cerrado! ¡Machoque! ¡Ahhh! ¡Ekans! ¡Arbok! ¡No sé cómo se llama! Con lo precioso que es este Pokémon, tío. No lo sé, tíos. No me sale ni netales. ¡Dios! Cómo me acaba de venir a la cabeza. Monkey. Sin más. Estas son las bollas, tío. Estas son cosas muy raras en internet. ¡Eh! 45 de 97. ¿Qué puedo? ¿Qué puedo? A ver, 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 a ver. A ver, a ver. Los moderadores del canal. Doug Trio. Sin más, ¿no? Seguro no dudaste por un segundo. Chavales, no me estoy acordando de ningún perro de fuego, hermanos. Lo siento mucho, tíos. No me estoy acordando de ningún juego de ningún Pokémon de… ¡Ay! Perro de fuego. No lo sé por qué, tíos. No sé por qué, tíos. Eh… No lo sé. Rápidas. Hitmonchan. Magnetum. Esto es Magnetum o algo así. Magnetium. Magnetium. Magnetum. Ay, Dios mío, tío. ¡Aaay! Koffish. Bill Mo… Ay, Biller Blum. Nidorino. Nidorino. ¡Ja, ja, 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 ja! Suerte hoy. Pero… ¿Cómo te ha venido a Nidoran? Pero ¿cómo te ha venido a Nidoran? Pero ¿cómo te ha venido a Nidoran? Gruulite. Arcanine. Rino. Joder, chicos, de verdad. Que eso sea falta. Hostia, este Pokémon tiene un nombre con Mazoflow. Este Pokémon tiene… Este Pokémon es bueno, ¿verdad? Este es bueno. Ahm… Este Pokémon es bueno, ¿verdad? ¿Cuántas voy, Rasqui? ¿Cuántas voy, Rasqui? ¿Cuántas tengo que acertar? 47 llevo solo. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No sé cuál es. Wild Tube. Poliwyrr. Nidoking. Poliwyrr. Poliwyr. Bulbasaur. Ibisaur. Este es Ibisaur. Playquiz. Charmeleon. Es que no sé ya cuántas evoluciones llevo de esto, tío, la verdad. Eh… Jigglypuff otra vez. Es que hay crefable. Eres muy listo. Sí, sí, sí. Sí, sí, gilipollas. Krabbit. Lo estás haciendo muy bien. Falta poco. Krabbit. Bien. Por favor, dame la por válido, chavales. Por favor, sé perfectamente cuál es. Joder, tíos. Geodude, va. Celash. Moog. ¡Vamos! ¡Madre de Dios, qué Pokémon de mierda! Bellybree. Eh… Kakuna. Abra. Tentacool. Tentacool. Buah, qué asco daba este Pokémon, tú. Kubat era este, ¿no? Este era algo de Kubat. Kubat. Marawak. Hostia, ¿cuál era la evolución de Geodude? Eh… ¡Aaah! Esta es la evolución de Geodude, ¿verdad? Me quedan 27, chavales. ¿Y llevo cuántos aciertos? No puedo fallar ninguna. ¿Cuántos aciertos llevo? Qué pena, tíos. La de Nidoqueen y todo, me ha liao. 56. Tengo que acertar 19. Es que no me acuerdo, chavales, de Pokémon. O sea, me acuerdo alguno. Llevo 56, pero… Así, de memoria, sin repasar nada… Qué lástima. Algunos los he fallado por muy poco. Qué lástima, tío. Este es algo de Geodude. ¿Cómo es Geodude? Geodude. Grandude. No lo sé, tío. Golem. Growler. No lo sé, tíos. Growler. ¡Oh! Casi terminamos este reto. Tú puedes. Hunter. Hunter. Bellsprout. Bellsprout. Excelente. Vale, este tiene que ser… Este… A ver, ¿antes cuál ha salido? Machop ha salido. Este es… Machac. Este es… Machaque, ¿no? Este es Machaque, ¿verdad, gente? Es… Macha… Machop… Machamp… Machoque. Macho… Machoque. Vale. Creo que esta es la evolución anterior a Slowbro. Qué lástima, tío. Slowpoke. Dratini. ¡Baaaaaah! Flayquiz. Starfish. Starium. Hostia, este ¿cómo se llamaba? Ghost. ¿Cómo era, tío? Ghost… No me acuerdo. Ah, este es mítico y este es bueno. Este es el típico bueno del Pokémon. Ah… Ah… … para todos los panas que les queda de algún examen. Aquí desde 2018. Saludes desde Italia y un fuerte abrazo. Ah… Ghost. Y de verdad, tío. ¿Lo reconoces? Sí, la verdad que sí. Este es Zapdos. Artículo 1, Mol3… Zapdos. Krávich. Y de verdad que sí. Tienes claro. Joder, ¿cómo se llamaba este, tío? Eh… Mirá que me sabía DuckTrio. Joder, ¿cómo se llama este normal, tío? Ay, se me ha olvidado, tíos. Joder, mierda. Se me ha olvidado este normal. Es que voy a decir… Es que no sé por qué creo que voy a hacer una palabra baneada en Twitch, tío. Diglett, ¿no? Sí, sí. Perdón, Diglett. Vale, me he puesto nervioso. Gracias, el GeraOcho, tío. Por eso ascingo sub. Siempre el usuario bugueado. El GeraOcho se suscribe el mismo mes diez veces el mismo. Sándalas. Correcto. Caterpie. Caterpie. Correcto. Pero no puedo llevar… A ver, no puedo llevar a 61 de 135 llevo. Hostia, Duck, que estoy a 14. Si acierto, todas apruebo. Scooter. Scooter. Vale, me hago. Perfecto. A ver, chavales, he dicho PoliRout. Hostia, por favor, ya basta de robarme, tíos. Ya basta de robarme. ¿Por qué está mal decir PoliRout? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Has dicho PoliRout? Oye, tío, por favor. De verdad, ya basta, tío. Es que es increíble cómo se pronuncian los Pokémon, tío. Miawz. Bien dicho, miawz. Joder, tíos. Koffing. Voy a probar, voy a probar. Mewtwo. Mewtwo. Nidorino. No, no. Raski, Raski, Raski. Cuenta Exegutor. Exegutor. O sea, ya está. Chavales, por favor, no me robéis más, tíos. ¿Cómo que es 66? Raski, ¿cómo que es 66? Pero, ¿cómo que es 66? ¿Esto es un cachondeo? O sea, ¿esto es un cachondeo? ¿66? Y ahora, y ahora 60. Exegutor está bien, ¿no? Chavales. Exegutor, tío. Exegutor. La verdad que estoy bastante trubulloso de lo que estoy haciendo. O sea, para tirar solo de memoria y de recuerdos lo que es el puto Pokémon en nuestra vida. O sea, me he sabido unos 60 y pico y muchos otros no me lo sabía, pero los he recordado rápido al ver el nombre solo de los recuerdos, tío. De un juego de hace 20 años, que sí, que lo vas recordando, a veces juegas y tal. Pero es increíble, macho. O sea, lo normal es que yo no me sepan cuatro putos Pokémon. Es que no juego a Pokémon. ¿Y solo de tus recuerdos de la infancia, tío? Todo lo que puedes llegar a recordar, macho. Puto Pokémon, tío. El Pokémon es historia, tío. La verdad, es historia. Bueno, a ver, los del no habéis ganado. No os preocupéis. No me sé cuál es este Pokémon. O sea… O sea… Sheldrard. Sheldrard. Muy bien. Eh… Pitjey, Pitjiotto… ¿Y cuál era el del medio? Pitjey, Pitjiotto… Hostia, no me acuerdo tú cuál era. Pitjey. Este es Pitjey. Ah, Pitjot. Joder, macho. Zubat, este sí que es Zubat. Este sí que es Zubat, sí. Buah, el de la baba. Buah, es mítico este. No lo sé. Gloom. Puedes usar el botón gracias para ayudarnos a seguir haciendo más conten… ¿Cuál era el otro? Caterpie… ¿Y el otro cuál era? No me acuerdo. Lo valoramos. Ah, Widdle. Widdle, Widdle, Widdle. Charmander, y me sales ahora. Sabes haber salido antes para motivarme. Charmander, hijoputa. Charmander. Alakazam. Vidrill. Ah, Vidrill. Ay, no lo sé. Sí, es un Pokémon de mierda este. Es que 100 % es el nombre cuando salga. Ay… Bueno, podéis quitar el modo emoticonos ya. ¿Cuánto se ha acertado, Rasky? 68, ¿no? 68. No está mal. Qué pena. ¿Este es Krabbit? No, no. ¿Cómo va a ser Krabbit? No sé cómo se llama. Bueno, amigos, habéis ganado los del no. Paras, paras. Para, para. Ahora nuestra pregunta secreta. Eh… ¿Este era Golduck, no? ¿Este era Golduck, no? ¿O cómo se llamaba? Era Golduck, ¿no? Ah, Shydak. Eso. Ay, qué lástima, amigos. He tirado de muchos recuerdos. Ay, qué guapo está este trivial, tíos. Había muchos que tenía dudas de pronunciación exacta, tío. Ay, qué lástima. Lo he intentado a muerte, amigos. De verdad lo digo, en serio. Lo he intentado a muerte, amigos. Pero es que hay cosas que no recuerdas. O sea, por mucho que intentes recordar de me quiero acordar, me quiero acordar, me quiero acordar… Es que no te acuerdas, de verdad. Es que no te… Es que, en serio, es que no te acuerdas. Es que por mucho que quieras acordarte, no te acuerdas. Qué guapo está este.